Amigos de lo que pasó, vamos a conversar con José Olivero, hombre importante en el triunfo de hoy ante Metro aquí en Santiago. Tu antigua casa, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien para ver todos mis viejos amigos y toda la gente que me apoyaban por los años, entonces me siento bien. ¿Cómo te sentiste con el cambio y con el retorno hoy? Bueno, yo sabía del cambio, estaba rumorando por un par de meses, entonces yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, uno controla lo que uno puede. El equipo comenzó muy bien, a la llegada del dirigente Hubbard, el asunto cambió, muchos cambios de jugadores, ¿cómo ha manejado usted eso? Bueno, somos un equipo y sabemos que durante la temporada va a haber cambios, entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Se rompe una racha hoy de tres derrotas. Sí, eso es lo más importante, que ya estamos en la ruta ganadora. Bueno, siguen en el primer lugar todavía, bien acechados de cerca por Cocó, los titanes y leones. Sí, no, estamos muy duros por los dos lados, entonces esperamos que ya después de los próximos diez juegos serán así también. José Olivero, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.